buenas tardes amigos de aquí hoy vengo a hacerles un videito de que ya prácticamente ya no más queda eso de hielo ya estamos a 67 grados fahrenheit ya está más más caliente prácticamente y miren aquí los que lo que les puedo decir de qué artículos tiran esto aquí pues es basura eso se le puede llevar el rechamblaje o se les puede dar el uso porque están están completamente buenas del juguete de la niña así es bueno así que así tiran las cosas aquí cosas buenas cosas que todavía se les puede dar el uso necesario yo prácticamente pues tengo muchas bicicletas en mi casa y ya no puedo rescatar más bicicletas pero sí porque si han escuchado ustedes por allá de que aquí en estados unidos tiran cosas cosas que todavía son útiles y así es pues es que pues estamos en el país de la abundancia así es bueno este vídeo no más era para eso este es que hoy este sacaron cosas y todo el tiempo sacan las cosas pero hasta el lunes en la tarde y porque el martes pasa la basura pero como la basura no ha pasado desde hace ya me ha pasado mañana va a tener 8 días ya están sacando las cosas bueno este vídeo era para decirles informar list y ya estamos bien más que yo sigo trayendo suéteres no es también pues no se sabe da miedo ya ya tenemos miedo valís bueno cuídense mucho que tengan un excelente tarde y